¡Hola a todos nuevamente! Mi nombre es Pablo y en este video vamos a repasar a los 5 mejores casinos en línea, versiones España Tío o Tía. Esta lista top 5 en particular se basará en aquellos con los mejores juegos individuales, como cuando uno desea tiempo para sí mismo y practicar. Encontraréis enlaces a todos los casinos con bonos de bienvenida en la descripción debajo del video, para que puedan usarlos en cualquier momento. Entonces, ¿cuáles son los mejores sitios web de juegos de azar en línea? Bueno, la respuesta cambiará dependiendo de los juegos que os guste jugar, pero aquí les presentamos a los 5 mejores de esta presente categoría. Pero bueno, 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 vamos directo al rollo, ¡disfruta! ¡Oh, sí! Entonces iniciamos por el quinto lugar de nuestra lista, donde encontramos al casino Cachalot, cuyo mínimo depósito es de 10 dólares. Muy bien, Cachalot, muéstrame lo que tienes. Veamos. Ah, Libro de la Muerte, Sweet Bonanza, Take Olympus, más Olympus, uff, todos los griegos están aquí, perfecto, más Indiana Jones, Legacy of Death, perfecto. Ah, los egipcios no pueden faltar, más Indiana Jones, Crazy Fruits, perfecto. Ah, Buffalo 500, ajá, Buffalo 50. Ah, más Olympus. Oh, tipo Blue Panther, tipo Libro de la Selva, Gonzo's Quest, ah, me parece una muy buena selección de juegos, ah, con razón estás en nuestra lista, muy bien. Great Rhino, Ramses Book, excelente, me parece, oh, sí, Sirenita, perfecto. Muy buena selección de juegos. Thunderstruck. Muy bien, muy bien. Y ahora prepárate, porque el cuarto lugar de nuestra lista va para el casino Betilt, cuyo depósito mínimo es de 5 euros. Muy bien, casino Betilt, a ver, veamos qué es lo que tienes. Oh, sí, uy, esto está mucho mejor. Mira, 100 Burning Hot, 20 Hot Blast. Oh, aquí puede explotar 5 Jugger Fruits, 50 Amazonas. La batalla de las 50 Amazonas. Esto se ve sugerente. ¿Qué más? 7 Bonus Up. Juegos de Dragones. Artemisa contra Medusa. Uf, excelente. Oh, las Gemas de los Aztecas. Perfecto, muy bien. No pueden faltar el combo latino. Black Beauty. Big Bass, Bonanza. Burning Hot. Ah, muy buena selección también. Este está mucho mejor. Excalibur. Qué buena selección de juegos. Flaming Hot. Fruit Party. Greek Guts. Como tiene que ser los griegos. A ver qué más. El Catrask. Los egipcios. No pueden faltar. Jack Hammer. Ah, perfecto. Oh, sí. Secret of Christmas. No puede faltar un juego navideño aquí. Me parece excelente la selección de juegos de Beth Tilt. Y tiene dos juegos de perritos. Oh, sí. Oh, sí. The Walking Dead. Perfecto. Tomb of Madness. Muy buena selección. Muy buena selección. Felicitaciones, Beth Tilt. Y ya ingresando al podio en el tercer lugar, encontramos al Casino Viso, cuyo depósito mínimo es de 10 euros. Veamos lo que el Casino Viso tiene para ofrecernos. A ver, a ver. Veamos lo que el Casino Viso tiene para ofrecernos. A ver, a ver. Pukof Anunnaki. Esto ya viene con los Asirios. Story of Vikings. Ah, perfecto. Hace su entrada a los vikingos y los Asirios. Eagle Power. Goddess of Lotus. La variedad. En la variedad es el gusto. Wolf Gold. Book of Horror. Shake Shake. Book of Death, que no puede faltar. Oh, Sue. It's a Joker. Dig Dig Digger. Fifth Sun. Oh, más Santa Claus. Oh, el juego del calamar. No te lo puedo creer. Gracias, hizo Casino. Gracias. Kai Shen. Qué buena selección. Muy buena. Y qué buenos gráficos. Todo muy bonito. Power of Gods. Y encima tiene para más. Oh, excelente. Acá jamás te aburres. Dame más, dame más, dame más. Buffalo Power. Y muchos juegos más. Hasta dinosaurios. Y vamos con el subcampeón de esta comparativa. El número 2 de esta lista es Unique Casino, cuyo depósito mínimo es 10 dólares. Muy bien, Unique Casino. Muéstrame lo que tienes. Perlas del dragón. Ok. Black Wolf. Buda. Aztec Sun. Candy Boom. Dragon Purse. Más Dragon Purse. Por favor. Como si no tuviese suficiente. Gold Express. Hit the Gold. Oh, tienes de todo aquí. Buffalo Power que no puedes... Ah, versión Christmas. Por favor. Ay, como si no fuese suficiente. Wolf Knight. Otro lobo. Wolf Saga. Book of Gold. Más egipcios. Oh, más búfalos. Perfecto. Diamond Wings. Más dragones. Burning Wings. Por dos. Por si no fuera poco. Burning Wings. Eagle Power. Más juegos de egipcios. Royal Coins. Sorrel Temple. Es una muy buena selección esta. Qué bueno está. Con razón eres el número dos. Y el campeón de campeones. El Champion of Champions. El número uno. Va para el casino 20 Bet. Cuyo depósito mínimo son de 10 euros. A ver, campeón de campeones. 20 Bet. Muéstrame lo que tienes. Ah. Story Vikings. Perfecto. Los vikingos y los sacerdotes. Sirius hacen presente. Está el Lobo. The Wolf Gold. La Goddess of Lotus. Dig Dig Digger. Eagle Power. Shakey Shakey. Tengo todo lo mejor de los anteriores. Y aún más es el Joker. Oh, sí. Candy Monster Monster. Gold Digger. Wild Santa. Oh, sí. Perfecto. Perfecto. Squid Game aquí presente. Santa Wonderland. Fortune Reels. Book of Rebirth. Wow. Qué buena selección de juegos. Y mira, pues, encima te ofrece más. Dale. Dame más. Quiero más de los dinosaurios. Oh, sí. Oh, sí. Las gomitas. Más frutas. Oh, como si no. Como si tú hubieses suficiente con héroes. Y monstruos. Tienes todo aquí. Oh, perfecto. Safari. Excelente. Oh, mira. Chili Hot. Ah, no. Perdón. Chilu Hit. Hay que decir eso. Pero me gusta. Cómo suena. Ah, se usa Elvis Froggy en Vegas. Oh, sí. No te veía en mucho tiempo, mi querido Froggy. Qué buena selección. Encima te ofrece más. ¿Qué más quieres? Con razón, señores. 20B es el campeón de esta comparativa. No hay nada mejor que 20Bat. Excelente. Acá me voy a quedar. Acá me quedo. Acá me quedo. Mira, pues. Amaterasu. Naruto se hace presente aquí. Excelente. Muchos fans de WoW van a estar contentos aquí. Muchas gracias por ver este video. Permítame recordarle que si es que desea obtener bonos para un conginso a lo grande y comenzar a ganar, solo asegúrese de usar los enlaces a continuación en la descripción. Claro que deberás registrarte y hacer un primer depósito mínimo. Si os gustó el video, por favor considera suscribirte a nuestro canal, déjanos tu respectivo like o comentario en este video. O mejor aún, envíale este video a cualquier amigo o amiga que sepas que le encantan los casinos y las apuestas. Adiós a todos y te deseamos juegos super divertidos y muy, pero sobre todo, muy rentables.